Durante cuatro días estará sesionando en Cienfuegos la edición 25 del Festival de Trova al Sur de Mimochila organizado por la Asociación Hermanos Saiz. En esta ocasión está dedicado a Lázaro García y también al aniversario 205 de la fundación de la otrora Colonia Villa Fernandina de Jagua, actual Cienfuegos. Para hablar sobre este tema ya tengo a mi invitada Danaisi Brito, quien es la presidenta de la Asociación Hermanos Saiz acá en el territorio. ¿Qué estará ocurriendo? ¿Cuál es el programa que tiene diseñado la asociación para este evento que llega cada año en el mes de abril? Bueno, estamos muy contentos porque ya es la edición número 25 del Festival de Trova al Sur de Mimochila, que como bien decías estará dedicado a nuestro querido Lázaro García, maestro de juventud desde la Asociación Hermanos Saiz, fallecido hace dos años, precisamente en el inicio de la edición 23 del festival. Es importante también que vamos a tener trovadores que vienen de diferentes lugares del país, trovadores miembros de la Asociación Hermanos Saiz, además de un cierre espectacular con trovadores muy conocidos, que es la Trovuntivity de Santa Clara. El día 15, que no lo mencionamos porque está un poco fuera del evento, queremos hacerle un pequeño homenaje a nuestro querido Lázaro García por cumplirse dos aniversarios de su fallecimiento. Es decir, vamos a proyectar un documental hecho por Roberto Novo hace unos años atrás en vida, nuestro Lázaro García, donde él cuenta algunas de sus experiencias como trovador, algunas de sus historias más interesantes dentro del mundo de la trova, y canta también algunas de sus canciones dentro de este documental, que va a ser maravilloso poder contar con la compañía de todos los cienfueros que se quedan sumando. Sin duda es una oportunidad única, Dana, y si al sur de mi mochila se convierte en un espacio también para que trovadores jóvenes de otras provincias lleguen y conecten, puedan compartir su arte. ¿Cuán importante es entonces contar con un espacio como este? Bueno, la trova es uno de los géneros de la música que siempre tenemos que cuidar y salvaguardar, porque es uno de los más importantes y grandes trovadores como el mismo Lázaro García, Roberto Novo, no sé, Vicente Feliú, algunos que todavía están con nosotros como Fran Delgado. Es decir, tienen gran importancia dentro de la asociación Hermanos Aís como género musical. A ver, la incursión de jóvenes talentos dentro de nuestro festival, siempre tratamos de que vengan de otras provincias para que brinden aquí su arte. Además tenemos un movimiento bastante fuerte ahora mismo en Cienfuegos con la creación de un taller de guitarra que auspició la UNIAC, además de un programa de televisión que se llamaba El Joven Soldado del director Marí, donde incursionaron algunos jóvenes talentos que no sabíamos que existían, pero que ahí están. Entonces, esos jóvenes también van a estar invitados al Festival Al Sur de Mi Mochila, van a tener presencia dentro de nuestro festival. Muchísimas gracias, Anaisi. Muchas gracias a usted. Ya usted lo escuchó. Son variadas las actividades que tiene programada la asociación Hermanos Aís en Cienfuegos en esta edición 25 del Festival Al Sur de Mi Mochila. En próximos espacios informativos continuaremos ampliando esta información para darle seguimiento al evento. Ha sido este un reporte de Alien Armas Enríquez y un equipo de Jagua TV.